Cántale, cántale Y abrir las ventanas y las muchachas en abrir No soy de aquí ni soy de allá No te pueda mi porvenir y ser feliz Es mi color de identidad Probablemente yo, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún no estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te lo juro por Dios que me mirar Te lo digo llorando de rabia No volveré, no volveré No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo amaré No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidido A buscar otro nido Vas a agarrar tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecito Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despionado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad Y tú que nunca fuiste Ábrele, chiquillos Ábrele, chiquillos Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que aquí en el otro mundo En vez de invierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Amigos les contaré Una acción particular Si me olvidar Sé querer Si me olvidan Sé olvidar No más un orgullo Dejo Que a nadie Les he rogado Que la chancla Que yo tiro No la vuelvo a levantar Ponte la mano aquí Macorina Ponte la mano aquí Macorina Ponte la mano aquí ¡Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí! ¡Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí! ¡Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el bello amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes el Señor perdón. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de las manos, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.